En el estado Anzuategui se realizó la quinta mesa de comunicación por la paz y la vida, teniendo como tema principal el uso de las redes sociales, de acuerdo a la coyuntura política que vive actualmente el país. Durante el diálogo se tocaron temas que tienen que ver con los noticieros digitales, la importancia que tienen, la responsabilidad que acarrea decir la verdad y cómo se utilizan las redes como un elemento de manipulación irresponsable para generar zozobra en la opinión pública. Invitamos a los usuarios de cuentas Twitter, a todos los tuiteros, a tuitear con responsabilidad, a verificar cada información y no emitir opiniones falsas que puedan llevar a generar un caos innecesario en todo el pueblo venezolano. La recomendación que podríamos dar es mantener esto. Muchas veces queremos nuestros usuarios en Twitter ser los primeros y no, vamos a seguir a este periodista porque es la que siempre dice las informaciones primero, pero muchas veces debemos más bien reflexionar y debemos pensar más allá en las consecuencias que pueden tener algunas palabras, las palabras poder. Las propuestas obtenidas serán elevadas a instancias superiores con todo el análisis que se ha hecho al dialogar por la paz y la convivencia en los medios de comunicación social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!